el malo el mal no pudo ser militar por un tema físico entonces son gente gente que bien que como el diario o sea tienen en su cabeza si me entiendes eso es un sueño frustrado el mantenía ese sueño frustrado y el man se pone a la mierda conmigo y tan 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 le gustaba que el man se entretenía ya le parece un niño web ya le contar historias anécdotas de por allá y el mamá me lo compro madre que yo quien sabe a él le gusta comprar huevonadas militares entonces a las maricas militares le gusta bueno pero a ver ahora si va a pillar lo va a pillar que es lo que hay que hacer acá ya estamos en el en el en ah no aquí no hay huevo esta es mi huevo este man se explica más mal cara de verga que tonto explica más mal dado su ubicación al mismo tiempo huevo como marica pueden hacer vídeos para TikTok y no saben explicar era para que este lado huevo si si el maquito tenía ese sueño frustrado de ser militar y el man me lo compró una vez a un día yo no se lo ofrecí sino que un día fuimos a hacer algo me acuerdo tanto algo en el campo o sea a una mina de una mina de de que de una mina de una mina de oro no una mira de calde una mina una mina una mina de tierra porque hacen el cemento no recuerdo ahorita que era un cliente nosotros no 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 eso fue antes no eso fue antes no eso fue antes eso sabe eso es así en la mina de oro en buritica eso está un mierdero ahorita en la noticia están diciendo que está un mierdero no una mina de de cal si llama eso es que no recuerdo ahorita por eso hacen con eso hacen el el cemento huevo entonces el va el vaguito fuimos a hacer algo y yo lo llevé porque íbamos a tomar unas coordenadas de unos puntos y yo sin plata marica en ese momento aquí fue dije yo no papi aquí tocó venderle esta mierda este loco listo ahora sí me acuerdo que se lo vendí en 150 mil pesos listo ahora sí vamos a mirar a ver cómo la vuelta si la podemos hacer va a hacer harta plata ah ya tintín me subo por el árbol tintín listo perfecto ponle que hago esta viejo cabo rico parcero ponle que hago luego salimos vamos a ver si sirve si sirve de glitch porque usted sabe que cuando salen estos glitch ya los van eliminando y nos vamos de ahí del visaje listo ya ya sé que es lo que vamos a hacer perfecto pues vamos a entrar a la casa aquí hay algo aquí hay algo y aquí hay ramitas ramitas es lo que recogemos ahí zanahoria ah no zanahoria pues nos vamos para acá para arriba lo metemos por acá listo acá hay un cofre si lo pilla fíjelo saquear agarrar examinar documentos eso no es lo que estamos buscando eso no es lo que estamos buscando mentiras acá parica no está no jodas no registra el cajón así está está oye una bolsa de joyas y que hacemos nos vamos eso dice tan tan listo nos vamos nos vamos a caballo abrimos el mapa dice que nos tenemos que ir por acá nos vamos para allá vamos a ver que tan cierto es que ahorita volvemos vamos a ver que tan cierto es listo ya esperamos acá unos segunditos pero bachame una mierda y ya vengo y ahí si continuamos ahí nos vamos No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora, ¿qué hacemos? Devolvernos, ¿no? Vamos. Devolvernos, a ver. Devolvermos, nos devolvemos. La cabañita. ¿Por acá era? Creo que era por acá. Puta, me perdí. Me perdí. Me perdí. Era para el otro lado, huevón. Sí, ya, 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 pero esto. Era para este lado. Listo. Vamos a ver si sirve, si todavía sirve glitch. Si no, pailas. ¿Qué hace esa vela ahí, huevón? Esa vela está como misteriosa, ¿no? Listo, vamos a intentar, a ver. Apretene el hopo, apretene el hopo. Apretene el hopo. Ay, sí sirvió, huevón. Sí sirvió. Es bolsa de joyas grandes. Cisas, espérale aquí, a ver. Tengo dos. Ay, marica. No. Tocó hacerla varias veces. ¿Cuántas? Listo. No, perfecto, huevón. ¿Cuánto me dan por una bolsa de esas? Vamos a pagar 50.000. 50.000 dólares, ¿en serio? O 50 dólares. Volvamos a ver. Para el perista, listo. Voy para allá. Voy para allá. Vamos a mirar a ver. Ah, pues hija, sí toca venir a sacar plata de acá. Hay que aprovechar el, 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 ¿qué? El glitch. Pero hay algo, ¿no? Quiere que haya algo. Hay una X. Hay una X, ¿no? Debe haber algo. ¡Ay, güeputa! ¡Ay, güeputa! No, ya no me jodan más, güeputa. Aquí hay alguien. ¡Ay, güeputa! Ya no me jodan más, güeputa. Ya no me jodan más. No, yo no me pudo hacer nada. ¿Será que me toca ir y dar una vuelta? Tengo que alejarme más, ¿cierto? Yo creo que tengo que demorarme como un ratito más, güep. Tengo que demorarme otro ratito. Un poquito más. Demorarme como un minutico, güep, como pasó ahorita. Creo que ya.